Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, la revista de salud, bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, desde el campus de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, acá en San Pedro, le saluda su servidora Fabiola Fernández. Hoy para conversar sobre el desarrollo integral en niños entre 2 y 6 años. Y es que el crecimiento del ser humano tiene etapas de la vida muy importante, en donde va desarrollando sus habilidades físicas, mentales y emocionales poco a poco. Por eso se recomienda a los padres y encargados tomarles en cuenta para su adecuado desarrollo y acompañamiento. Para eso hoy nos acompaña la licenciada Gloriana Eduarte, psicóloga de la Gerencia Técnica en Promoción y Prevención del Patronato Nacional de la Infancia. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, estaba conversando acerca de que el ser humano en su desarrollo, en su crecimiento, tiene habilidades físicas, mentales, sociales que desarrollar y estimular. Y por eso te hago la primera pregunta. ¿Hay una edad idónea para estimular el desarrollo físico de los niños? Empecemos por la parte física. Muy bien. Bueno, como vos comentabas, el ser humano es un ser integral, ¿verdad? Y si bien es cierto, la parte física es sumamente importante, las experiencias sensoriales que se dan en todas las etapas, inclusive desde el desarrollo perinatal. Hay que tomar en cuenta para ir potenciando este desarrollo integral. Con relación a la parte física, lo que llamamos motora gruesa, es importante que el niño o la niña sea estimulado por esas personas que están a su cargo prácticamente desde que nace. El desarrollo físico es fundamental porque el desarrollo físico y la estimulación en la motora gruesa nos va a permitir que el niño o la niña pueda acercarse a muchísimas experiencias que le van a contribuir de gran forma en su desarrollo en todas las demás áreas. El desarrollo físico es como una de las áreas que se le ha dado más énfasis, principalmente porque sí necesita de que como personas adultas podamos sacar espacios específicos para esta estimulación. Si bien es cierto, la madurez nos va guiando a lo que el niño o la niña necesita en el desarrollo físico, sí tenemos que sacar esos espacios para estimular la parte física desde que el niño o la niña nace. Y bueno, como te digo, la estimulación de la parte de la motora gruesa se da desde el nacimiento hasta prácticamente que somos adultos, ¿verdad? O sea, es algo que tiene que estar en continuo desarrollo y que va a tener necesidades, igual que todas las demás áreas, dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña. Esta es una etapa en la que el niño hace el reconocimiento de su cuerpo para los diferentes procesos, ¿en qué momento? Por ejemplo, el reconocimiento del espacio cuando el niño o la niña ya empieza a gatear es fundamental porque va a abrir la posibilidad de potenciar otras áreas del desarrollo. Entonces, en este sentido, es fundamental que dejemos al niño o la niña explorar el espacio físico, que permitamos que toque, que juegue, ¿verdad? Realizarle ejercicios también de estimulación. Ahora el tema de la estimulación temprana es un tema que está en boga y que se le está dando mucha importancia principalmente porque sabemos que los años de la primera infancia son fundamentales para el desarrollo posterior de las personas menores de edad. Floriana, una consulta. El tema este de la estimulación, yo creo que es, al igual que lo que me estás diciendo, es sumamente importante, pero ¿cómo saber cuando ya estoy sobre estimulando o nunca es poquito? Siempre entre más estimule, ¿verdad? O hay niños así como sobre estimulados que más bien eso les puede afectar. Sí, vamos a ver, ya hablando de los niños y niñas en general, ¿verdad? No solo en la etapa de cuando son bebés. Sí, vamos a ver, los niños y las niñas en cualquiera de esas etapas necesitan mucho del juego simbólico, de la exploración y pues hay una tendencia actualmente, como vos decís, a sobre estimular, ¿verdad? Entonces yo llego y matriculo al niño o a la niña en clases de natación los lunes, en clases de violín los martes, el miércoles tiene clases del segundo idioma, entonces hacemos una rutina tan estructurada para el niño o la niña que no dejamos que, por ejemplo, trabaje el juego simbólico, que socialice con sus padres en actividades libres, que pueda también explorar cuáles son verdaderamente sus habilidades, sus gustos, ¿verdad? Porque si yo como padre, madre o persona encargada le matriculo en ese montón de cosas, por poner un ejemplo, entonces yo desde mi posición de adulto que digo qué es lo que necesita el niño o la niña, ¿verdad? Entonces yo le voy limitando, ¿verdad? Y tal vez con una buena intención no es que sobre estimulemos, sino que como que obstaculizamos o podemos obstaculizar otras áreas y otras necesidades que puede tener el niño o la niña. Entonces en ese sentido sí hay que tener pues como bastante cuidado de hasta qué punto todas estas actividades de estimulación, ¿verdad? De que pensamos que es para el desarrollo pleno, más bien pueden obstaculizar otras áreas y bloquear al niño o la niña y saturarlo. El tema, por ejemplo, de la alimentación, me parece que esta etapa tiene un, digamos, el contenido que pueda tener esta etapa en relación con la alimentación también es muy importante. Sí, la alimentación, bueno, es una necesidad básica, que verdad es la base de todo lo demás, porque la alimentación desde el nacimiento y principalmente en la primera infancia es fundamental en el sentido que va a ayudar a que el cerebro tenga un desarrollo óptimo, ¿verdad? Entonces sabemos que niños o niñas con estado de desnutrición, con una alimentación o más bien al contrario, ¿verdad? Con sobrepeso, con ingesta de alimentos no adecuados, puede afectar el desarrollo de otras áreas. Y, a ver, ya para cerrar este segmento de la parte física, ¿el acompañamiento de los padres en todo esto? Es fundamental. Como mencionaba al principio, es como una de las partes que pensamos más, ¿verdad? Porque todos pensamos que, bueno, estoy estimulando si lo pongo a gatear, si le hago un masaje. Por supuesto que es importante desde el nacimiento, ponerlo a gatear, a caminar, permitirle cuando ya va creciendo, el juego al aire libre, toda esta parte es fundamental, pero el acompañamiento es fundamental porque el desarrollo físico y todo lo que el desarrollo físico implica va a necesitar de que una persona esté ahí acompañándome, que ya es ahí donde después vamos a pasar a lo que es el desarrollo emocional, que va de la mano porque somos seres integrales. Y eso lo vamos a conversar más adelante. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del desarrollo integral en niños y niñas de 2 a 6 años. Para ello nos acompaña la licenciada Gloriana Eduarte, psicóloga que elabora en la Gerencia Técnica en Promoción y Prevención del Patronato Nacional de la Infancia. Gloriana, dentro de la importancia del desarrollo de la primera infancia, hablemos del desarrollo específicamente del cerebro, la plasticidad y todo. Vamos a ver si efectivamente esa etapa del desarrollo es fundamental porque te comento que aproximadamente a los 3 años hay un desarrollo que podríamos decir que es veloz del cerebro. Es aproximadamente a los 3 años donde el cerebro ya ha tomado su tamaño entre un 80 y un 90% del tamaño que va a tener el resto de la vida. Exactamente. Entonces, con relación a este crecimiento es fundamental que como este crecimiento sea de una forma tan acelerada, los padres, madres y personas encargadas tomemos conciencia. O sea, por decirlo de alguna forma es como un estado crítico en el buen sentido y en el mal sentido, ¿verdad? Porque si en el buen sentido logramos estimular, potenciar habilidades en el niño o la niña, instalando habilidades, estas van, por decirlo así, a quedar como ahí, ¿verdad? Entonces, todo lo que enseñemos al niño o a la niña en esta etapa va a ser fundamental para el desarrollo futuro. Al contrario, ¿verdad? Si es una etapa en la cual el niño pues no es atendido, no se le estimula, inclusive si hablamos del maltrato, va a ser una etapa también crítica en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida el cerebro también se va a ver marcado por eventos que son negativos. Entonces, de acá la importancia de reflexionar, ¿verdad? Sobre todas aquellas situaciones que van a ser violatorias de derechos para el niño o la niña, como son las zonas de negligencia, el maltrato físico, bueno, el abandono en todas sus manifestaciones. Pero también ver el lado positivo, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer que el niño desarrolle en esta etapa. Que es como vos decías, hay mucha plasticidad, pero sobre todo hay un desarrollo muy acelerado que debemos de aprovechar. Debemos de tener una estimulación constante, un establecimiento del vínculo que también va a ser importante, ¿verdad? Porque a pesar de que siempre solemos diferenciar lo más neurológico y el desarrollo del cerebro, la plasticidad, verlo como algo meramente biológico, sí sabemos que también se liga totalmente con el establecimiento de vínculos, toda esta parte afectiva. Entonces, es fundamental que estemos siempre presentes en esta etapa. ¿Y cómo ayudarles en la estimulación de esta parte de la inteligencia, verdad? En todo lo que tiene que ver con... Bueno, vamos a ver, sabemos que el ser humano es integral, que tiene varias áreas y una de estas áreas que es muy importante es el área cognitiva. Entonces, siempre el acompañamiento, muy bien que actualmente tengamos muchas guías de cómo estimular, ¿verdad? Inclusive ahora con el uso de las tecnologías, el internet, hay muchas guías para estimular, ¿verdad? De hacer juegos, el reconocimiento de colores, todas las experiencias sensoriales con diferentes olores, explorar texturas, que tal vez lo vemos como, bueno, el niño de meses, ¿no? El niño de meses explora texturas, reconoce olores, diferencia y va empezando a diferenciar por los colores, el contacto físico es súper importante también. Bien, entonces todas estas experiencias sensoriales y experiencias que va teniendo el niño o la niña en esta etapa van a ir contribuyendo al desarrollo cognitivo, ¿verdad? Que pensamos que tal vez el desarrollo cognitivo hace muchos años se creía que era como a partir de los 6 cuando el niño o la niña entraba a la escuela o al kinder. Pero ahora sabemos que el desarrollo cognitivo se da desde que el niño o la niña nace, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la madurez y de la etapa en que es el niño o la niña, podemos ir explorando qué es lo que va necesitando y pudiendo también, ¿verdad? Y recalco esta parte de nosotros como personas encargadas de estas personitas, poder sacar esos espacios para la estimulación, porque sabemos que el día a día, la cotidianidad, pues muchas veces nos absorbe. Sí, y también yo creo que los recursos, porque ahora existen muchos lugares donde poderlos matricular y tener un acompañamiento, ¿verdad?, institucional de algunas instituciones, sobre todo en el ámbito privado, pero si no tengo recursos, no por ello no puedo hacerles el acompañamiento y materiales incluso de... Por supuesto que no. Sí, de hecho que está como en el imaginario social, se cree que la estimulación temprana solo es para niños o niños con familias que tienen posibilidades económicas buenas en comparación con otras, pero eso no es así, ¿verdad? Vemos que la exploración del entorno es algo que tenemos, ¿verdad?, muy fácil. Los parques, el play. Los parques, el play, los colores, hay materiales, ¿verdad?, podemos estimular con materiales también reciclados, con pajillas, con tubitos, con los colores. No tengo que tener un juego que me diga todos los colores primarios y secundarios y no puedo ir enseñándole al niño, inclusive en un contacto más cercano con la naturaleza, también los colores, cómo lo veo. No necesito, y tampoco necesito de clases de estimulación. Yo creo que aquí el punto principal es poder ocuparnos y poder ser conscientes de la necesidad y nuestro papel en el desarrollo integral, ¿verdad? No pensar que es que no lo puedo estimular porque no tengo dinero para llevarlo a una escuela o a un centro de estimulación. Y, por último, el papel, porque esta es una edad de entre los dos y los seis años en donde ya el niño entra y la niña entran al preescolar, ¿verdad?, o a la guardería, en el caso de que sus papás necesiten desde muy bebé, ¿verdad?, ponerlo en una guardería, matricularlo. Entonces, ¿cuál es ese rol de los padres en este proceso? Bueno, siempre va a ser un rol de acompañamiento y siempre tenemos que tener claro que el papel más importante siempre va a ser el padre, la madre, la persona encargada, porque es con quien está el niño, todo el día y con quien el niño tiene los principales vínculos afectivos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la parte del preescolar y el maternal es muy importante y una obligación también, ¿verdad?, que tiene que estar relacionada con el derecho a la educación, no quiere decir que porque ya entró al preescolar entonces ya nos podemos desentender, sino más bien comprender que es un proceso que empieza desde lo prenatal, cuando el niño nace y que va cambiando y también va teniendo características diferentes, lo que el niño y la niña necesita a través de cada una de estas etapas y que nosotros tenemos que estar ahí presentes en todas las etapas, inclusive ya cuando estamos hablando de la etapa escolar también. Bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de este interesante tema en Vivir Mejor. Hola, el desarrollo del cerebro en los niños y niñas de 2 a 6 años es muy importante para futuros aprendizajes. Una manera de estimular la inteligencia es a través de actividades relacionadas con la naturaleza, la observación y la investigación según sus gustos y habilidades. Según el blog del programa Escuela para Padres y Madres de la UCR, fomentar la ciencia en niños y niñas les ayuda a ser críticos y a resolver problemas. Pero, ¿cómo motivar el gusto de la ciencia durante la niñez? Promueva el descubrimiento, la creatividad e innovación en niñas y niños. No le haga creer a su hija o hijo que serán el próximo Albert Einstein. Basta con que el descubrimiento les genere placer. Supere el pensamiento de que los juguetes creativos, rompecabezas, legos y otros son solamente para niños. Las niñas también les gusta explorar, conocer, experimentar y analizar. Enfatizar el vínculo positivo entre la ciencia y la tecnología. Enseñar sobre sus riesgos, pero siempre enfatizar en sus elementos positivos. Enseñar que la ciencia está presente en la matemática, la historia, la literatura, la economía, la política y los valores morales. La ciencia no es la única y mejor forma de conocimiento, sino que existen muchas formas de conocer y generar conocimiento. Deje que su hijo o hija pruebe una actividad práctica todas las semanas. Esto podría ser probar un experimento en la cocina, probar un par de binoculares o jugar con un nuevo juguete de aprendizaje. Visiten ferias de ciencia, museos y demás actividades vinculadas con la ciencia. Les dejo con más de este tema en Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del desarrollo integral en niños y niñas de entre 2 y 6 años. Y para ello nos acompaña la licenciada Gloriana Eduarte, psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia. Gloriana, ya hablamos de lo físico un poquito, hablamos de la parte cognitiva y ahora quisiera conversar acerca de la parte emocional. Y ya por ahí tocaste el tema de los vínculos, ¿verdad? Creo que esta es la edad de los vínculos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, vamos a ver, la parte de los vínculos es algo que a veces, inclusive cuando hablamos de simulación temprana, de desarrollo, ¿verdad? Porque siempre pensamos que la parte del desarrollo es el desarrollo cognitivo, lo que es la inteligencia, ¿verdad? Entonces nos enfocamos como papás, mamás y personas encargadas en potenciar lo que hablábamos en el set anterior. Que es la inteligencia. Que es la inteligencia, ¿verdad? Entonces le doy énfasis a que el niño o la niña, bueno, además tenga un desarrollo lo que llamamos precoz, ¿verdad? Queremos casi como que sea genio. Cuando entra a la escuela le exigimos buenas notas, como hablábamos también con relación a la parte cognitiva. Bueno, tratamos de que desarrolle muchísimas áreas, ¿verdad? Que desarrolle habilidades en la música, en la matemática, en los idiomas. Pero olvidamos la parte de lo emocional, de los vínculos, de la importancia que tengo yo como persona adulta en la vida de ese niño y de esa niña. Y es que siempre que trabajamos con familias recalcamos en esta parte, ¿verdad? Como adultos tenemos que recordar que para ese niño o esa niña nosotros como adultos somos probablemente la persona más importante en la vida de ese niño y de esa niña. Y bueno, ¿y eso qué nos da? Una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque sabemos que los adultos somos las personas responsables de crear vínculos fortalecidos, vínculos seguros con los niños y las niñas. Entonces, en ese aspecto es muy importante mencionar lo que llamamos la seguridad emocional, que tiene que ver con que el niño o la niña tenga la seguridad plena de que nosotros vamos a estar ahí para cuando nos necesite. Sea si está en una situación positiva que le causa sentimientos muy buenos, a como también, todavía con mucha más razón, cuando son situaciones difíciles, que necesita alguien que le apoye, que le guíe, que sienta que esa persona está ahí, que exista una comunicación fluida de confianza, lo que llamamos la seguridad emocional. Y es que esta seguridad emocional es una consecuencia de los vínculos seguros, ¿verdad? Hace muchos años decíamos que el niño había que dejarlo llorar porque se acostumbraba a los brazos o decíamos que había que usar técnicas como el tiempo fuera, donde aislábamos al niño o la niña, ¿verdad? Sin ningún proceso de reflexión sobre el control de mis emociones. Y es que el control de las emociones y el papel que tenemos como adultos es fundamental. ¿Por qué? Porque el control de mis emociones me va a ayudar como niño y niña a poder tener relaciones con mis pares, con mis maestras y en cualquier ambiente en el que el niño o la niña esté, donde se sienta seguro y va a poder traer la seguridad de ese vínculo que tuvo desde que era un niño o una niña, ¿verdad? Desde que era bebé y me alzaron desde que era un bebé y tenía hambre y esa persona adulta que estaba a mi cargo, satisfajo mi necesidad de alimento, desde que me sentía miedo, sentía solo y me cambiaron el pañal. Todas esas son cosas que van a ir forzando el vínculo hacia algo positivo, hacia una persona que cuando sea adulta va a ser una persona segura de sí misma, con una autoestima fortalecida y que va a ser una persona que socialmente va a adaptarse. Realmente esto que me estás diciendo me lleva a la reflexión del impacto que tenemos como padres, madres, cuidadores, cuidadoras en el niño en esta etapa en relación a la gestión de sus emociones durante toda la vida. Por supuesto, y es que en esta etapa de los 2 a los 6 años suceden cosas muy curiosas, ¿verdad? Las familias nos dicen, bueno, y lo sabemos todos, que cuando el niño está bebé o la niña está bebé y todavía no camina, llora, pero tal vez se tranquiliza si le doy el pecho, si le doy el chupón, si le cambio, pero ya a los 2 años es lo que llamamos como la etapa como de la rabieta, ¿verdad? Y es que el niño o la niña tiene ya, como decíamos anteriormente, un desarrollo del cerebro tan, tan veloz, ¿verdad? Entonces el desarrollo cognitivo va muy veloz, el lenguaje va en un proceso todavía, ¿verdad? Y entonces se da la etapa de la rabieta, entonces es ahí donde los papás y las mamás dicen, es que ahí fue donde yo tuve que poner al máximo lo que llamamos la paciencia, que en realidad nosotros le llamamos lo que es el autocontrol, ¿verdad? Que es muy importante y el autocontrol del adulto es lo que va o es el primer paso para enseñar al niño o la niña a gestionar sus propias emociones. Si tenemos un adulto que no gestiona sus propias emociones y reacciona ante el llanto, ante el enojo, ante la frustración del niño o la niña con emociones también negativas y no le ayuda a gestionar, entonces el niño y la niña se van a ver imposibilitados también de poder gestionar sus propias emociones. Entonces en ese sentido eso es fundamental y también es parte del desarrollo integral, ¿verdad? Poder aprender a gestionar nuestras emociones. Gloria, según tu experiencia con padres, madres, ¿qué has visto que hacemos contraproducente en esta etapa en relación a sus emociones? Bueno, contraproducente principalmente dicen las investigaciones que es parte también de las causas del castigo físico, ¿verdad? Aparte de otras causas que son estructurales como la legitimación de la violencia, la legitimación del castigo físico como forma de crianza, es la pérdida del autocontrol, ¿verdad? Porque la pérdida del autocontrol además que va a dañar la seguridad emocional del niño o la niña, también va a potenciar otras situaciones de maltrato psicológico, de maltrato físico que van a producir pues consecuencias negativas en el niño o la niña. También está esta cuestión, bueno, del no acompañamiento en la gestión de las emociones, ¿verdad? Que se hace lo que llamamos un berrín, una rabieta y el adulto reacciona con una conducta agresiva, ¿verdad? Entonces esto pues va a lesionar tanto la dignidad del niño o la niña y también le va a enseñar que sus relaciones interpersonales con otras personas pueden basarse en la violencia. No quisiera cerrar, Loriana, con el tema del uso de tablets celulares como parte de la vida, del desarrollo del niño, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto eso está bien o no? Bueno, ese es todo un tema y es un tema que ahora tenemos que vincular totalmente al desarrollo y yo diría que principalmente tener mucho cuidado, no solo en la parte que algunas investigaciones nos apuntan, ¿verdad? Que el uso de la tecnología ante los dos años, ¿verdad? Hablábamos también de la plasticidad y del desarrollo del cerebro y la importancia de esta etapa crítica, sino también en el uso de la tecnología y el impacto que está teniendo en el establecimiento de relaciones sociales saludables. También tener cuidado también con dejar de estimular un montón de áreas más que hemos visto en esta entrevista, como el juego simbólico, las actividades al aire libre, el contacto y el establecimiento de relaciones de confianza y comunicación. Todas estas cosas se pueden ver muy obstaculizadas por el uso de las tecnologías, ¿verdad? Porque si yo como mamá, papá o persona encargada me encierro en el mundo también de mi tecnología y a la vez permito que el niño o la niña desde edades muy tempranas lo haga, entonces van a ver, o yo diría, en realidad que todas las áreas del desarrollo se pueden ver perjudicadas. Y principalmente, ¿por qué? Porque estamos dedicando tiempo a la tecnología que podríamos estar dedicando a tener acciones que contribuyan al desarrollo integral. Bueno, agradecerte tu espacio. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que las recomendaciones de nuestra invitada les sean de provecho allá en sus hogares. Llámenos o escríbanos o síganos en Vivir Mejor, canal UCR. Les esperamos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!